Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tijuana contra Santos Laguna en vivo, donde ver en TV, online y hora jornada 12. Cholos y Santos Laguna se miden frente a frente en la jornada 12 del clausura 2024 desde la cancha del Estadio Caliente en Tijuana, Baja California. Los equipos fronterizos viven momentos sumamente distintos tras pasar la mitad del clausura 2024. Por un lado, Tijuana sigue sin ganar en lo que va del campeonato y suma tres empates consecutivos. Por otra parte, el equipo de Santos Laguna viene de forma ascendente en su rendimiento, tras hilar tres victorias consecutivas en la Liga MX. Te dejamos todos los detalles del Tijuana contra Santos Laguna partido de la jornada 12 del clausura 2024 de la Liga MX, el horario y dónde podrás disfrutarlo completamente en vivo. ¿Cuándo y a qué hora juegan Tijuana contra Santos Laguna? Este viernes 15 de marzo, en punto de las 21 horas, el Estadio Caliente arderá cuando los Cholos de Tijuana reciban al conjunto de Santos Laguna en la jornada 12 del clausura 2024 de la Liga MX. ¿En qué canal será transmitido el Tijuana contra Santos Laguna? Recuerda que podrás seguir todos los detalles del juego de la jornada 12 del clausura 2024 de la Liga MX entre Cholos y Santos Laguna a través de la señal de Fox Sports. Asimismo, puedes tener desde la palma de tu mano el choque entre Tijuana y Santos Laguna desde la app de Fox Sports Play. Aquí te dejamos el link para que la descargues. ¿Cómo llegan Tijuana y Santos Laguna al partido? El cuadro dirigido por Miguel Piojo Herrera viene de rescatar un valioso empate frente a Pumas en el Olímpico Universitario por marcador de 3 a 3. Por su parte, los pupilos de Ignacio Nachoambriz ganaron, gustaron y golearon al Cruz Azul de Martín Anselmi tras meterles tres anotaciones en el TCM Corona. El equipo de la comarca llega con mejores antecedentes a este compromiso, ya que suma en fila triunfos de 1 a 0 ante Mazatlán, 1 a 0 ante Querétaro y 3 a 0 sobre Cruz Azul, mostrando un mejor nivel gradualmente, convirtiéndose desde la llegada de Ambriz en un Santos más dinámico, con más actitud y con mucha posesión de la puelota, destacando además en sector defensivo manteniendo el 0 en su portería en los últimos tres partidos. La mala noticia para los laguneros es la baja de jugadores importantes, ya sea por lesión como es el caso de Bruno Amione, Hugo Rodríguez y Pedro Aquino, además de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas con Mateus Doria, así como la situación del goleador Jaron Preciado, quien dio positivo a una prueba de doping realizada en enero pasado, quedando inhabilitado mientras se define su caso. Mientras tanto, el entrenador se ha visto en la necesidad de utilizar a jóvenes canteranos para armar su once. Este encuentro que se jugará en la cancha del Estadio Caliente lo podrá seguir a través de las señales de Fox Sports, Fox Sports Premium y VIX Premium.